Pocos tal vez sepan la importancia que tuvo para la economía social, para el cooperativismo la colonización galesa en el valle del río Chubut. Ellos fueron los primeros en establecer en todo el territorio nacional procesos asociativos como la mercantil, como la compra del barco para transportar el trigo que en aquellos tiempos se sembraba en el valle para hacer desde la solidaridad y el esfuerzo común los canales de riego, tantas otras cosas más. Un ejemplo de economía social, de altruismo, de buena voluntad, de honestidad, de valores y de una cultura de la solidaridad y la cooperación. Por eso queremos hacer este pequeño homenaje a una gran difusora, a una gran entusiasma y hasta promotora de la vida y las cosas lindas que pasaban en esta colonia galesa del valle inferior del río Chubut. Se fue Tegay Robert un icono de la difusión de la cultura galesa, de la vida de los colonos galeses en el valle. Y nos sentimos conmovidos, pero mucho más cuando la radio de los 20, en la voz que van a escuchar de Filippo, le hizo este homenaje que me pareció realmente extraordinario. ¿Era frágil? Bueno, así parecía cuando caminaba con su paso muy lento y su figura encorvada, con sus papeles ordenados, antes de ingresar al estudio, imperio a dejar seleccionada toda la música con la que hacía el programa La Hora Galesa. ¿Era frágil o simplemente dulce? No sé, quizá las dos cosas, porque ambas parecía cuando hablaba, con ese tono tan propio que caracterizó a los espacios de nuestra radio donde se difunde la cultura galesa los viernes por la tarde. ¿O era simplemente culta? Y como tal, no había otra forma de expresarlo que así, con voz suave, con andar sereno, como portavoz del antigrito. Su mirada de ojos claros me hacían ver a Gales, país con el que irremediablemente me mezcló, haciéndome el polizón de un barco en el que me escondí para viajar sin tener derecho. La conocí ya anciana, o al menos una persona entrada en años, y si bien jamás vi una foto de ella joven, apostaría doble contra sencillo que fue una mujer hermosa. Se nos fue Tega y Robert, directora del Museo Histórico Regional de Gaiman por más de 50 años. Para nosotros, como trabajadores de la radio, se nos fue una compañera, y lo hizo tan sigilosamente como cuando entraba la radio, hacía su programa, se despedía y prometía volver. Su voz quedará en el recuerdo como una de las más características de esta radio, y así se esconderá en el oído de quienes sintonizaron este dial durante décadas. A los 87 años murió Tega y Robert, y con ella se apagó la voz de una militante de la cultura galesa. Señorita Tega y desde este espacio le vendimos un humilde homenaje, cuyo texto será subido en un ratito a la página de la radio. ¡Gracias! 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 Gracias.